Bueno, a menos de un año de que se realicen las elecciones presidenciales, ya comienzan a discutirse las cartas que propone cada coalición. Queremos hablar de este tema también, obviamente en una jornada con varias reacciones políticas a algunos candidatos presidenciales que han tomado ciertas definiciones. Vamos a conversar del tema, tenemos la comunicación y ya lo ven en pantalla al diputado del Partido Liberal, Vlado Milosevic, y también a la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Viviana? Un gusto saludarte. Hola, igualmente a ustedes, Maya, Viviana. Bueno, en razón del tiempo y para poder aprovechar lo mejor posible, vamos a comenzar preguntándole al diputado Milosevic, ¿qué definición en definitiva se tomó el día viernes en el Frente Amplio, sobre todo con miras a la carrera presidencial? Efectivamente, sí o sí se va a ir a primera vuelta y de inmediato también ahí a la diputada Maya Fernández, ¿en qué pie queda la unidad dentro de la centroizquierda, sobre todo previo a lo que va a ser el plebiscito del mes de octubre? Sí, en nuestro encuentro esta semana en el Frente Amplio, la verdad es que el tema presidencial no era tema de primera prioridad porque estamos hoy concentrados en el plebiscito y queremos ganar con una amplia mayoría a favor del apruebo y de la convención constitucional. Por lo tanto, el tema presidencial no fue el centro del evento, se discutió muy en los márgenes y no hay una respuesta todavía definitiva de qué vamos a hacer. Ahora, yo sí puedo decirles, Viviana y Maya, que hay conciencia en las dirigentes y en los dirigentes del Frente Amplio de que nosotros tenemos una responsabilidad histórica y la responsabilidad histórica es que se van a fijar nuevas reglas en este proceso constitucional y nosotros tenemos que estar a la altura y sentimos ese peso en nuestros hombros y estar a la altura significa, creo yo, una gran mayoría espera que nosotros no seamos un factor de división dentro de la oposición, por el contrario, que logremos empujar el carro para adelante y eso significa ponernos de acuerdo. Vamos a tener diferencias, pero yo personalmente y en el Partido Liberal así lo hemos llamado, unidad en la diversidad, respetando las diferencias que hay dentro de la oposición porque hay diferencias de historia, de sensibilidades distintas, la verdad es que es perfectamente posible que nos pongamos de acuerdo. Diputada, el ponerse de acuerdo y pensando también lo que está diciendo y planteando el diputado Mirosovic, ¿significa sí o sí un proceso de primaria y no una definición que, por ejemplo, plantee que un candidato del Frente Amplio vaya a la primera vuelta? Mira, yo voy a partir, disculpa, Viviana, con un tema previo que es como que nosotros como oposición en las fuerzas de izquierdas, tenemos un desafío que es el plebiscito. No solo ganar el apruebo, queremos ganarlo por golea, sino también la comisión constituyente. Y por tanto, en eso no tenemos ninguna diferencia y vamos a estar todos y todas. Es decir, nosotros de ahí nuestros logros unidos y unidos por el acuerdo, por el apruebo, disculpa, y yo creo que eso es vital. Bueno, respecto a la presidencial, yo soy partidaria de que no es el momento para debatir el tema, en el sentido de que nosotros tenemos un plebiscito extremadamente importante para la historia democrática de nuestro país, el 25 de octubre. Es un hecho histórico, yo decía, desde que yo volví a Chile, creo que es el momento más importante para mí vivido en la democracia que tiene que ver con este plebiscito de discutir con los ciudadanos que pensamos parecido, que pensamos distinto, que no pensamos igual, una constitución. Y eso es un marco histórico y creo que lo que se espera en nosotros es esa unidad. Ahora, respecto a las presidenciales, yo creo que tiene que establecer todas las flores. Es decir, y después, yo soy partidaria, como bien usted dice, de una gran primaria. Una gran primaria donde tengamos, se levantan ideas, donde se levantan proyectos para ir, pero lo primero ahora es el plebiscito y ganar la prueba y la convención constituyente. Diputado, claro, acá Maya Fernández dice que tal vez no es tiempo, pero sabemos ya que hay figuras instaladas, hay personas que están liderando las encuestas, ya vamos a conversar un poco de esta definición de socialdemócrata de Joaquín Lavín, pero previo a ello, ¿de qué depende, por ejemplo, de que el Frente Amplio esté participando? Yo entiendo que ahí se ha analizado muchísimo la figura de Beatriz Sánchez en este proceso, sobre todo como una manera de hacerle frente a Daniel Jadwe. Entonces, ¿de qué depende la participación del Frente Amplio en un proceso de primaria, esta primaria extensiva, podríamos decir, a toda la oposición, que es lo que se está empujando desde los sectores más tradicionales, estoy pensando en la ex nueva mayoría, y de que desde ahí pueda surgir un candidato y además también esto con la fuerza necesaria para un proceso que sabemos que es bien incierto en materia presidencial? Sí, Viviana, yo creo que, a ver, en el Frente Amplio hay una fuerza de una nueva generación, que está con un espíritu reformista, que el 18 de octubre en alguna medida tiene un correlato con lo que el Frente Amplio venía diciendo hace un tiempo atrás, y que claramente ese espíritu reformista al final nos vamos a encontrar frente a la siguiente disyuntiva, y yo creo que aquí tenemos una respuesta clara frente a eso. Es decir, nosotros no podemos regalarle a la continuidad Sebastián Piñera del próximo gobierno de Chile, porque eso le haría mal a Chile la continuidad de este gobierno, y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para evitar esa situación y ofrecer en cambio una alternativa al país de un gobierno que va a ser un gobierno de transición, de transición hacia un régimen ojalá mucho más democrático y de profundización democrática, que además va a surgir de un nuevo pacto social que se va, en alguna medida, a cuajar en el proceso constituyente. Entonces creo que, frente a esa disyuntiva histórica, Viviana, nosotros nos hemos hecho la pregunta. Nuestra generación, que quiere cambiar las cosas, tiene que hacerlo también con una responsabilidad y estar a la altura del momento, y por lo tanto yo estoy seguro de que en el Frente Amplio no hay ánimo de ser responsables de la división de la oposición. No hay ánimo de hacer eso, por el contrario. Y claro, tenemos diferencias con el resto de la oposición, y eso está bien. Nadie tiene que negar sus propias identidades, ni mucho menos. Dentro del Frente Amplio hay mucha diversidad también. Y eso es bueno, eso creo que es súper bueno. Pero creo que tenemos una responsabilidad. Entonces ya veremos, ya habrá tiempo después del plebiscito, donde esperamos tener, como dice Maya, un gran resultado, ya habrá tiempo para buscar mecanismos, nombres, candidaturas. Y mientras tanto que haya muchos candidatos y que florezcan muchas flores, como dice Maya, me parece genial y eso es bueno, pero lo importante hoy día es el plebiscito, ¿no? Y eso tiene que ser nuestra prioridad. Diputada, ya que históricamente hay sectores del socialismo que se definen como socialdemócratas, y hay un debate interno de la falta de una figura que congregue precisamente al centro, tomando en cuenta también hay algunas definiciones de esta derecha social, o lo dicho por Joaquín Lavín, se sabe que en el Partido Socialista, por ejemplo, se está impulsando la figura del senador Carlos Montes. ¿Qué tan importante es que, por ejemplo, el Partido Socialista o sectores más tradicionales de la centro izquierda tengan prontamente una figura presidencial? Mira, respecto a lo que ocurre con el senador Carlos Montes, que tiene todo mi respeto, una tremenda trayectoria, yo veo el tema que yo creo que es un tema importantísimo después del 25 de octubre, de inculta, yo creo que está pasando ya la elección. Entonces, yo creo que el 25 de octubre marca unito, eso no significa que los partidos estén mirando e impulsando, si obviamente yo creo que eso ocurre en todas las fuerzas políticas, en parte de la política. Y yo creo que quien salga, si es el senador Carlos Montes, tiene que ir a una primaria donde lo más importante son las ideas. Y ojalá construya un proyecto, un programa, mirando el Chile del futuro, comprometido con estas transformaciones que se quieren impulsar, y no un programa donde después digan, miren, no me acuerdo, no lo leí, no lo... Aquí tiene que haber un compromiso. ¿Cómo se construye eso? Y en ese sentido, yo creo que es súper relevante un debate, un trabajo de todos y todas quienes quieran ser candidatos presidenciales. Yo creo que... Por eso decía, ojalá florezcan muchas flores. Es decir, qué bueno que tenemos a una Beatriz Sánchez, a Daniel Jaume, a Carlos Montes, debatiendo ideas de transformación. Y puede ser... Ya he escuchado a Huenchumilla, al senador Huenchumilla también, que lo están impulsando y por ahí. Bienvenido y bienvenida. Pero yo creo que ahora es mi prioridad. La ciudadanía correa el cerco. Este plebiscito se logró gracias a una ciudadanía movilizada. Y lo que esperan de nosotros ahora es una unidad respecto al plebiscito. No puede ser que porque tengamos diferencias... Yo decía que es el momento, al menos por un rato, dejar nuestras propias identidades de lado por algo que es superior, que tiene que ver con el plebiscito, con la nueva constitución, el nuevo pacto político-social para Chile, como miramos el Chile del futuro. En eso no podemos fallar a la gente. Fue la gente la que logró esto. Y sí, hay candidaturas, tenemos en Playa, puedes conocer que tenemos muchas elecciones el próximo año, y claramente, bueno, hay debates internos, de las mejores figuras, y eso es bien bueno, también se viene a la democracia. Pero hay momentos. También este es el momento del plebiscito. Bueno, usted decía, diputada, que se corrió el cerco, y que esto lo logró la ciudadanía, pero el tema de hoy es como eso también ha llevado que algunas figuras que tienen un domicilio político de hace mucho tiempo estén incorporando otros temas, y estén tomando además definiciones propias respecto de dónde se sitúan, muy distintas, y hasta en algunos casos impensadas. Así que los voy a invitar a ambos a escuchar las declaraciones que dio ayer el alcalde Joaquín Lavín en Tolerancia Cero, y vamos a conversar también respecto a aquello. ¿Me equivoco si usted se define hoy día como socialdemócrata? No te equivocas, pero... O sea, se define así. Lo que pasa es que... O sea, creo que China necesita un gobierno de centro, que incorpore muchos conceptos de la socialdemocracia europea. O sea, usted se definiría así. Ok. Bueno, ¿es un giro ideológico, un cambio de domicilio, o un oportunismo electoral, esta definición? Esta declaración que dio ayer Joaquín Lavín al decir que él es un socialdemócrata. Bueno, Viviana, respecto a eso, te hago una pregunta de vuelta, si es posible. ¿Un socialdemócrata puede militar en la UDI? ¿En las ideas de la UDI? Yo creo que eso responde. Bueno, yo creo que la BIM, un hombre muy inteligente, imagínate, igual ha ganado, ha ganado lesiones, y ha perdido muchas lesiones, y se mantiene como liderazgo. Yo creo que tiene una experiencia, pero no es la primera vez que nos sorprende, ¿de acuerdo? Yo creo que la BIM es que es bacheletista, aliancista. Entonces, es como, él ha ido cambiando de pensamiento, y yo digo siempre, es que es bueno que la gente se está dando cuenta y valore cada vez más la democracia, pero la pregunta es, ¿alguien puede ser socialdemócrata militando en la UDI? Es la pregunta. ¿Qué me da? Porque yo creo que hay una contradicción ahí. Absolutamente. ¿Diputado Mirosevich? Sí, yo creo que, a ver, después del 18 de octubre, hay un claro mandato donde la gente fija las prioridades. La gente fija las prioridades y lo que hace es una contestación a cierto fanatismo y dogmatismo que, en gran medida, ha representado la UDI en las últimas décadas en Chile. Entonces, frente a esa contestación ciudadana, tan mayoritaria, tan transversal, que le dice, mire, no queremos este fanatismo dogmático que termina siendo cómplice de los grandes abusos y estamos cansados de eso. Frente a eso, claro, hasta los candidatos de la UDI ya se empiezan a dar cuenta que tienen que abandonar esas posiciones tan radicales. Pero, eso en el caso es que uno les creyera, Viviana y Maya. Y yo, personalmente, creo, porque hoy día, no sé si habrán escuchado las declaraciones del senador Moreira, en donde claramente dice, nosotros le vamos a dar libertad a Joaquín Lavín para que diga lo que sea, porque otra cosa después es gobernar. Es decir, yo digo, Joaquín Lavín puede transformarse en la gran estafa de la elección presidencial. Y cuando dicen esto de ser un gobierno de centro, sinceramente, me cuesta creerles, porque no han tomado esas posiciones y nosotros con Maya vemos en el Congreso cómo incluso después del 18 de octubre mantienen cierta radicalidad de defensa de privilegios de interés que no se condicen en ningún caso ni con la socialdemocracia ni con ser un gobierno de centro. Entonces, yo digo cuidado porque si es que es un giro genuino, bienvenido. Pero yo tengo la impresión de que es simplemente una estrategia electoral. Sí, porque nosotros vamos a porque más ha pasado por distintas fases de apoyar a la dictadura, incluso la campaña del SID. Después pasamos, me encanta la UDI, bacharetista, lencista, socialdemócrata. ¿Cuál es el verdadero la vida? Y esa es la pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía. ¿Cuál de todos? ¿Cuál es la cara real que nos está mostrando? Es decir, nos está mostrando una cara y qué es lo que es realmente. Entonces, eso es muy importante a la hora de tomar un candidato. Yo creo que aquí la transparencia y el pensamiento es vital en lo que espera la ciudadanía. Perfecto. Diputada Maya Fernández, diputado Eduardo Mirosevich, les agradecemos el tiempo y este debate. Que estén muy bien. Muchas gracias. No, gracias Viviana. Gracias. Un gusto hablar de usted también. Gracias. Un abrazo para ambas. Que estén muy bien. Igual. Chao.